Quiero mandarle un enorme saludo a Luis Antonio Serrano, un gran saludo a Jean Paul Flores y un gran saludo a Joel Enríquez Hey, ¿cómo están todos? Soy Aaron OFC y esta vez me encuentro en el grupo gameplay de Champions League Ok, hoy les traigo una partida con Cristin, una partida muy tensa desde el inicio hasta el final Hubo muchísima presión por parte del equipo enemigo, así que nada, una partida muy interesante para que la veas Así que, disfruta de este video Somos una mina, una valena, una Cristin, un Orsur, un Hagen contra un Obron Hill, un Scorpius, una Soya, una mina y un Morus Ok, eh, 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 estoy nervioso, eh, para empezar, estoy bastante nervioso Eh, ¿hace cuánto que no juego con jungla? ¿De verdad? ¿Hace cuánto que no lo hago? Eh, por cierto, ya sin mentir, creo que al momento de que tú estés viendo este video, posiblemente, más tardar un día, o máximo dos Habrá un video con Raven o con Soya, con cualquiera de los dos, lo prometo, palabrita Tú cuando ves este video, al más tardar un día o dos, video con Soya o Raven, lo prometo, ya lo dije Ya lo dije, si no, me funan, si no, me funan, cuidado, cuidado, cuidado No, si va a Hagen, vale, este, hay que tener cuidado porque, a ver, uh, 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 vale, 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 nice, 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 nice Qué buena lengua, eh, qué buena lengua, no, no, mucho daño, eh, uh, 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 no, 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 sí, 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 sí Me quedé, me quedé básicamente en medio de todo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vale, vale, bien, 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 oh, qué penita, casi se lo lleva también a Scorpius Vale, eh, estoy bastante verde ahora mismo con jungla, eh, bueno, no es que nunca, no es que nunca haya estado, haya jugado bien con jungla, para nada De hecho, todo lo contrario, pero ahora estoy más verde de lo habitual, la verdad, no te voy a mentir A ver si puedo llegar antes de que se acabe la segunda, vale, vale, sí, llegué, por lo menos un golpe, por lo menos dedico a la segunda No pasa nada, no pasa nada, vale, este, acabo de morir primero, me llevé tres asistencias, por lo menos, algo es algo, algo de oro, por lo menos rescaté de eso, pero Mi muerte fue muy absurda, la verdad, no te voy a mentir, fue bastante absurda, así que voy a intentar hacer todo lo posible para, este, remediar eso Si no, muy mal vamos, la verdad, cuidado, vale, 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 es cuestión básicamente de acostumbrarme un poco Si no, esto va a estar bastante en la shed, no te voy a mentir, acaban de morir, acaban de morir, acaban de morir, ya Es que ahora mismo tienen una ventaja bastante, bastante grande ellos, la verdad, tengo que llegar al 4, una vez que llegue al 4 ya la cosa va a pintar bastante distinta O al menos quiero pensar eso, la verdad, porque estoy viendo que, que si ellos van a jugar, ellos van a seguir jugando bastante agresivo, el equipo enemigo Pues no voy a tener el tiempo suficiente para poder escalar todo lo que quiera, vale, cuidado, que brujil está por aquí, vale Este también escuelo por aquí, vale, 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 por lo menos, por lo menos, por lo menos Me voy aquí, no quiero saber nada, vale, vale, aquí me la jugué pero bastante, vale, vale, me la jugué pero muchísimo Le tiene una ulti estando 4 ahí, sabes que con Cristin básicamente es una locura por completo hacer eso, vamos a hacer sentirte la pro ya, eh Si, 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 vamos a hacer sentirte la pro ya, es una locura por completo hacer básicamente lo que hice pero, mira, salió bien, mata el carry y me voy Vale, espérate, espérate, vale, 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 me hago esto, me hago esto, me hago esto, no quiero saber nada Vale, vale, me voy aquí, me voy aquí, no sé si salga con vida, no lo sé, no lo sé, vale, sí salgo con vida, salgo con vida, vale, perfecto, perfecto, perfecto Y, no, vale, me acá, me acá, me acá, no, no, me esperaba ese, vale, aquí estoy un portísimo posiblemente, o no ¡Oh! ¡No me preguntes cómo pero me salvé! Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto No sé si morirá, no sé si morirá el carry, no lo sé Uff, se salvó pero del milagrito, eh, se salvó pero del milagrito, vale, voy a coger un poquito más de vida por aquí Se hicieron el espectro, vale, respondió muy bien la brujil, la verdad, no te voy a mentiré, vale, ok A ver, por lo menos, mira, hay 7 kills y llevo 6, he participado en 6 de ellas Si quiero intentar buscar algo positivo de esto, pues puede que salgo de aquí Así que sin más, vale, pensé que estaba brujil por aquí, te lo juro, eh Vale, está acá arriba, te lo juro que pensé que estaba brujil intentando robarme el rojo A ver, estoy, estoy tenso, eh, estoy nervioso, es que no quiero, no quiero liarla Es que sé que, que ahora mismo como estoy bastante verde jugando de jungla Si hago alguna mala jugada, pues automáticamente toda la partida se puede ir para abajo Y, 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 y vas a ver después el flameo que me voy a llevar Así que por eso voy a intentar jugar de la manera más conservadora posible Agro, pero te acabas de tirar una ulti en medio de 4 personas, cállate Es, pequeñas excepciones se pueden hacer, ok Vale Es, 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 es algo feo, a ver, que se haya hecho este brujil, el espectro Ya que a Scorpius le va a beneficiar bastante, bastante eso ¿Por qué? Porque básicamente si tú tienes un, un, un Scorpius, si estás jugando con un Scorpius O con una Salome, espérate Vale, vale, vale No, qué mala suerte No, no, no Mira cómo se fue, mira cómo se fue, vale, no pasa nada, no pasa nada Decía, cuando tú juegas con un Scorpius, contra un Scorpius, o contra una Salome Vale, vale, por lo menos, vale, perfecto Este, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más conveniente es hacerse espectro ¿Por qué? Porque Scorpius y Salome tardarán muchísimo en hacerse el Super Minion ¿Y qué pasa? Mientras, básicamente está tardando el tiempo en hacerse un Super Minion Tú, con un, con, con los 3 Minions normales te lo haces Y hasta puedes esperar una segunda oleada, o sea, tú consigues más oro Aparte del oro que recibes por hacerte el espectro, claro está Así que, por eso sales a la cuenta que nosotros no hubiésemos hecho esto, vale No sé si podemos matar a esta, creo que sí, eh Vale, no Vale, no, qué penita, eh Qué penita, qué penita, qué penita, qué penita, qué penita Ah, qué mala suerte que justamente estaban los Minions ahí Vale, eh, vamos ya 4 minutos y medio de partida Estamos ahí, ahí, no te voy a mentir Eh, todavía en esta partida no está, no está, pero para nada Para nada Este ganada, de hecho todo lo contrario Considero que, exactamente, estamos liándola bastante que podemos perderla en cualquier momento La verdad que sí, eh Estoy, estoy, estoy bastante mal ahora mismo, espérate A ver si puedo cazar a alguien por aquí Voy a intentarlo por lo menos A ver No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada A ver, el brujer está arriba, a ver, la torre de top va a caer Eso está clarísimo, ok A ver si pueden defender la torre de abajo Vale No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vamos para atrás, para atrás, para atrás Vale, eh, aquí únicamente vamos a poder depender este de Scorpius, ok Vale, vale, aquí la lío, eh Aquí la lío bastante, vale Vale, 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 perfecto, 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 vale, vale Perfecto, perfecto Vale, eh, mal, 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 mal jugada por parte de Brugil Y esto me da un poquito más de oro Quieras o no, sale bastante rentable, la verdad Ahora hay que, hay, hay, hay que evitar que muera más, más nuestro equipo, la verdad Hay que evitar eso, cuidado Vale Que tenso estoy, macho, eh De verdad Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, uf, está Scorpio, pero casi Scorpio aquí abajo, solito, eh Vale, acaba, acaba, pero porque, porque acaba Acaban de cagarla bien grande, tanto Brugil como Scorpio con esas jugadas, eh Vale, pues perfecto, eh Mientras nos den más kills y ellos se desposicionen en cuanto a ventaja Pues yo lo veo bastante bien, la verdad Vale, eh, Mina, Brugil acá arriba Cuidado, 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 cuidado Vale, como están de vida A ver, a mí nada es tonto Vale, soy estantado por aquí A mí nada es tontería que me la lance con Wookie Porque tranquilamente me, me, me contrarresta con la de ella Y estoy completamente muerto Vale, si podemos matar a este que está aquí A ver si suerte No, se fue por arriba ya Espérate, espérate, que se pone tonto Vale, vale Esta gente está muy Pero qué les pasa, están muy, pero hijo mío Joder, qué greedy están hechos, eh Vale, posiblemente muera aquí Exactamente No Uh, qué bien Se puso justamente bajo Bajo el arusto Vale, no pasa nada, no pasa nada A ver, sí, sí No, sí se fue Joder Vale, mala, 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 mala mía entonces Muy mala mía Muy mala mía A ver, tengo que pensar bien exactamente Qué jugada tengo que hacer ahora mismo Porque si no La voy a, la voy a complicar más de lo que ya está la partida, eh Vale, más que todo hay que tener cuidado con ella, eh Exactamente, con Soya Soya es el problema ahora mismo Vale, a ver si se la pueden matar No sé si pueda Voy para allá, voy Bueno, no, tengo que, tengo que el delay defender acá abajo, eh Si no va a ser torre gratis para Scorpio Cuidado, eh Cuidado Vale, vale Vale, vale Voy a limpiar esto rápidamente Cuidado, cuidado Mira lo que mete Joder, mira lo que pega Mira lo que pega el becho este Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No Uh, vale, vale Limpio esto, limpio esto Vale, perfecto, perfecto Una masacre por parte de Jaén Eso me gusta Vale, nice, 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 nice Joder, menos mal Menos mal salió a cuenta Porque si no está bastante feo esto La verdad que sí, vale Este, no sé si cazar a Scorpio ahora mismo, eh No lo sé, eh Voy a, voy a, voy a limpiar esta Voy a ir a esta King Y posteriormente voy a decir lo cazo o no Vale, ya tengo más, ya tengo más vida por lo menos Así que perfecto Por lo menos evité que se hiciera en la torre O sea, quieras o no Sal a, sal a, sal a, si, si se da la cuenta eso La verdad Vale, eh Evitar que mueras haguen, eh Evitar que mueras haguen Evitar que mueras haguen Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Se la, vale, vale Muy bien, muy bien Se la están jugando muchísimo A ver, Soya juega bien, ok Donde hace jugadas bastante agresivas Eh, cual básicamente Espérate, cuidado Que viene, viene para acá No sé si será buena idea esto, eh Espera, 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 espera Vale, me coge con ulti a mí No pasa nada, no pasa nada No, madre de Dios Están todos aquí ahora Uf, uf, uf A ver si puedo hacerme el espectro por lo menos No, no me dio tiempo Vale, vale, perfecto Se lo hizo Soya Vale, vale No, no, ¿quién se lo hizo? Se lo hizo Han Vale, vale, vale Vale, vale, perfecto, perfecto Mi muerte por lo menos Eh, eh, eh Hizo matar a dos Bueno, a uno Y, 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 y Sentinela Al menos Mira, no hay muchas kills En esta partida Soy muy consciente de eso Pero aún así Está muy tensa, eh Está bastante tensa La partida ahora mismo Vale, no sé si se lo podrá hacer, eh A ver, a ver Yo creo que si se lo hace, eh Yo creo que si se quedaba Si se lo hacía tranquilamente Es que Valenac por la vacía La puede matar tranquilamente, eh Pero sin problema, la verdad Vale, 18, 13 8 minutos de partida Bueno, 9 prácticamente ya Voy a seguir escalando, hijo mío Necesito seguir haciéndolo Porque si no estamos muy mal, la verdad, eh Vale Pero es que mira, 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 mira Mira cómo se la juega Mira cómo se la juega Vale, está bien Matas a Jaime Pero te suicidas de una manera Muy, 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 muy Muy absurda O sea, muy innecesaria Porque creo que puedes matarlo En cualquier momento Vale, vale Es que ahí está Acaba de hacerse una triple balena ya Y es lo que te digo O sea, eh Soya en ocasiones hace buenas jugadas Pero en otras Hace jugadas súper agresivas Que son innecesarias Completamente innecesarias Vale A ver si aprendo un poco más de Soya Y no hago lo que ella hace Jugando con Soya, evidentemente Porque se me da muy mal jugar boña todavía Vale, cuidado, cuidado Vamos a intentar hacernos esto rápidamente Vale, me coge con ulti No pasa nada, no pasa nada Bota en la torre ya Bota en la torre ya Vale, vale Y este muere también Vale, perfecto, perfecto Perfecto, muérete ya Vale, nice, 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 nice Vale, 4, 3, 10 4, 3, 10 por lo menos A ver Algo es algo Es que mira, ya está su lleno Ya está su lleno Ya está su lleno Ya está su lleno Vale, vale A ver si puedo ir por allá No No puedo No puedo, ¿en serio? Pensé que podía pasar ese muro La verdad, eh Cuidado, cuidado Vale, vale Joder, que tenso estoy, eh De verdad Vale, eh Y este, vale Cuidado que viene suya por acá Suya está por acá Vale, es que mira, mira suya Mira suya Hija mía ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu vida? De verdad Increíble 5, 3, 11 Que vamos Joder He estado más de soporte aquí De verdad, eh Estoy contra una Cristin Soporte Cuidado, eh Vale A ver si podemos atacar a este No, ya está Ya está por aquí la La mía enemiga Joder, menos mal Vale, ahora sí, ahora sí Vale, va acá Muérete ya, por favor Vale, perfecto, perfecto Y aparte la ulti no me cogió a mí Así que hay nice Vale, cuidado con esta que pega bastante, eh Cuidado con esta que pega bastante Vale, espérate, espérate, espérate Cojo un poquito más de vida con esto Vale Vale Ya tengo 8 sombrías Así que en cierta parte esto me viene bien Vamos a hacernos rápidamente esto, por favor Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Vale Ahora, ahora, ahora Ya estoy viendo una ventaja bastante considerable Este, para nosotros, eh La verdad que ahora sí lo estoy viendo Así que A ver si podemos seguir con esto La verdad Porque tampoco es que Es que Sea tan grande Mira, soy el jungla y voy penúltimo duro Con las asistencias que nos faltan La verdad De verdad 11 asistencias Increíble, eh Increíble Increíble De verdad Vale, voy por allá Voy por allá Espérame, por favor Espérame, también quiero jugar Yo también quiero fiesta, hijo mío Yo también necesito jugar Mueran, 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 mueran ¡Madre de Dios! No, si se murió ¡No! Hubiese estado bastante, bastante increíble Que se hubiese salvado Mira que se había quedado A uno de vida Se había quedado Espérate, espérate, espérate Ven acá Ven acá, ven acá, ven acá ¡No! Me faltó todavía Vale, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada No voy aquí No pasa nada, no pasa nada No lo maté No pasa nada, no pasa nada Por lo menos no morí yo, eh Un poquito más de carga me faltó De orgullo, de orgullo Creo que orgullo se llama la pasividad Mira, siempre estoy con el nombre de esta Orgullo, hijo mío Orgullo Vale, perfecto, perfecto No pasa nada, no pasa nada Don't worry me happy, vale Este... ¿Qué me estoy ordenando? ¿What? Creo, creo, creo que acabo de vender un ítem Que no tenía que haberlo vendido Mira, da igual Yo, yo, yo con el tema de las will Estoy bastante allá, la verdad A veces me confundo, a veces no Espérate, espérate Ahí, ahí no me puedo meter mucho, eh Aquí estoy un mordísimo también, eh Sí, sí Aquí, aquí, aquí Aquí se lo jugó mucho Jagen, eh No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Que acabo de vender, eh No pasa nada, Jagen No pasa nada, hijo mío Don't worry me happy ¡Eh! La batería, macho Está cargando ¿Está cargando? No carga Espérate, espérate Que me quedo sin batería, eh A ver Vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Joder, joder! Que me quedaba sin batería, eh Que ya, 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 ya Ya fuera lo último, ya Que vaya jugando Una partida No, no mal Ojo, no está mal la partida Pero que se me apague el celular Ya sería, ya, ya sería Ya sería lo, 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 lo mejor del mundo La verdad, te lo juro, eh Cuidado, cuidado ¡Vamos con mi Cristín Soporte! ¡Vamos con mi Cristín Soporte! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Con mi Cristín Soporte! Acaban de cogerse al pavo Este está muertísimo ya Vale, perfecto, perfecto Ya tengo alas del triunfo Eso significa Que ya voy a reventar más ¡Lala! Que ya voy a reventar Mucho más Vale, a esta altura de partida No sé si es necesario Hacerse un Un senti Pero vamos a intentar evitar Que mora a Hagen La verdad, no Acaba de morir Es que, complico Uf, son dos, eh Vale, espérate, espérate, espérate A ver si sube, a ver si sube Necesito más de esto Espérate, espérate, espérate Vale, vale, vale Ven acá, ven acá Vale, vale, vale Vale, vale, nice, nice No, no Este pega bastante, este pega bastante Espérate, espérate Vale, vale Me voy, me voy por acá Me voy por acá, vale Qué mala suerte, eh Esta me mata, eh Me voy a vaquear Sí, sí, sí Vaqueo, vaqueo Cojo vida Y evito que saca la torre Ya está Simple, pasa Simplemente esto Es que si me quedaba ahí Me mataba Si me quedaba ahí Scorpion me mataba No pasa nada No pasa nada No pasa nada Voy para allá Se está haciendo ahora mismo El, el, el Sentidor en serio What the fuck Vale, voy a ver si me lo puedo matar A ver si puedo matármelo A ver si puedo matármelo Espérate, espérate Ven acá, ven acá Vale, vale, vale Vale, vale Nice, nice, nice Perfecto, perfecto Vale, se hicieron la torre Joder Que no se hubiese hecho la torre Pero por lo menos Evite que se hicieran Sentidor, me lo maté A ver, a ver No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cuidado que nos pueden remontar, eh Cuidado Yo dije, yo dije Que hay que tener cuidado Que, que Estas son las jugadas Donde nos pueden remontar Nos pueden remontar Y reventar evidentemente En cualquier momento Cuidado, eh Vale Eso ya está por aquí Eso ya no está solo Evidentemente hay más gente aquí Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, vamos 14 minutos de partida Y desde el inicio Al fin Empezamos con Con una tensión Bastante grande, eh Y mira Y mira Mira que son pocas las veces Donde Donde me siento tan tenso En una partida Desde el inicio Ojo Desde el inicio Joder, de verdad Vale, este Hagámonos esto rápidamente Mira No, no es necesario Ahora mismo Pero espérate Pero ya que la tenía Ya que la tenía ahí Vale Lo que mete Lo que mete Scorpius Mira lo que pega Scorpius Mira lo que pega No, es que si estoy ahí Me matan, eh No, no puedo salvarte balena Es decir Lo siento mucho, de verdad Es que ahí muero también yo No, muy mal, eh Muy mal, muy mal jugado Por nuestra parte, eh Muy mal, muy mal jugado Por nuestra parte De verdad Uy, macho, eh Agrúpense que posiblemente Vengan a hacerse centenelas No, no Se fueron por arriba Ahí si yo me metía Y básicamente me suicidaba Haces eso Tú, por favor Que yo no necesito la sus No pasa nada No pasa nada Vale Este, estoy tenso ahora mismo, eh No sé cuántas veces Lo he dicho ya en esta partida Pero estoy Vale, se van a hacer centenelas No podemos defenderlo, eh Estoy solo yo ahí No sé, eh Vale Lo suelto por aquí Vale Espérate, espérate, espérate Vale, vale Sin problema, sin problema Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, me maté a dos Me maté a dos Me maté a dos por lo menos Vale, perfecto, perfecto No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada 11, 5, 13 Que vamos de partida 16 minutos ya 36 a 28 Vaya maldita locura, eh Cuidado, cuidado Vale, se van a hacer Se van a hacer Se van a hacer Bueno, murió Soya No sé si se hagan Este Tartaro ahora mismo No lo sé A ver, hagan esta por ahí No, no, no No se lo están haciendo Mira, por lo menos Misamorus Y a Soya Hay que defender eso, eh Hay que defender eso, por favor Solamente hay que defender eso Nada más No, hay que defender uno más, eh No sé si No sé si se lo podrán hacer, eh No sé si podrán A ver, a ver No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vale, voy para allá, voy para allá A ver si llega No, está Brungil ahí No A ver, a ver si hay suerte A ver si hay suerte A ver si hay suerte ¡Vamos, vamos! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres, balena! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, una doble ejercicio No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vale, se muere también Vale, perfecto Dos muertos ya Nice A ver este, a ver este, a ver este Vale, me acabe acá tú Chao ¡Madre de Dios! Vaya borrada ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Pues yo creo que esto ya es GG, eh Llámame loco Pero yo creo que esto ya es un GG Es que Hagen Es que Hagen está fuertísimo, eh Hagen está rotísimo Es que yo ya lo dije Yo no sé si esto es un BUF O es un BUF Pero está muy roto Hagen ahora mismo, eh Así que ojo, eh Ojo que ahora mismo Este nuevo mete Hagen Ya te lo digo yo, eh Es que el nuevo mete Hagen Está roto Está rotísimo Si lo dejas escalar Ya no hay nada que lo pare Vale, creo que acabamos ya la partida Ya, así que perfecto Mira, en cierta parte me alegra mucho Ya que me duele hasta la espalda Y todo de lo tenso que estoy Pues nada, chicos Muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que subiré un video todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Vaya locura Lo vuelvo a repetir Vaya maldita locura Mira, quedemos en VIP No me preguntes ni cómo Chaito